Vamos a ver como los hombres promedio no tenemos oportunidad ni en Tinder, cabrón O sea, ni en Tinder Imagínate eso Bueno Me voy a hacer pasar por el Shigachar en Tinder Para esto necesitamos tres cosas Buenas fotos, una buena descripción Y hacer match con todo el mundo Esto va a ser un experimento básicamente ¿Cuántos match va a tener el Shigachar? Va a tener muchos, pocos A la gente le gusta alguien tan perfecto A mí me gusta Lo primero que tenemos que hacer es hacer nuevas imágenes del Shigachar Porque no puedo ir a poner estas imágenes en blanco y negro del Shigachar así nomás Nadie se va a creer que es una persona real Voy a buscar la mayor cantidad de fotos del Shigachar en blanco y negro Y las voy a pasar a color Con esta página que se llama palet.fm Que básicamente vos le pones una imagen como esta Y con inteligencia artificial te la deja así Uy, que hachero Entonces voy a hacer eso con 30 fotos Y ahora lo que voy a hacer es poner la nueva inteligencia artificial Que va a entrenar el personaje Shigachar Lo va a poner en imágenes de Tinder Es como un pack, ven? Acá, Tinder Album Y está en el gimnasio Agarrando un perrito En la playa Entonces bueno, vamos a intentar tener al Shigachar en todas estas imágenes Para después ponerlo en Tinder y que sea más realista Está ready Ya está hecho Agarrando un perrito Tuve que buscar la más realista posible En la playa Mirá la selfie en la playa No, pero parece un dibujito Mirá que facha Pero está muy de cerca, boludo Y este se está riendo Hay muchos muy deformes Hay algunos que parecen más el Shigachar Otros menos Hay algunos adefesios como esto O esto, el Shigachar recontento O en el parque de diversiones Con este que no sé quién es Así que voy a descargar las 10 imágenes Que mejor se vean Y ya vamos a hacer el perfil Entramos a Tinder Crear cuenta Supuestamente el Shigachar se llama Ernest Kalimov Vamos a ponerle Ernesto Kalimov La primera que vamos a poner es esa Para que tenga un feeling más lindo, viste? Vamos a poner esta Ahí va esta fachera Y después va esta así Y esta así Ahí va Perfecto, acá tenemos a Ernesto Kalim Es como un ruso Es como veo que te da esa sensación De que capaz que es un chabón medio extrajero Viste? Que está viviendo la Argentina Y ahora vamos a apagar el Tinder de Gold No, para A dar like a todos Hay que decir que ahora viendo las fotos de la gente Siento que las fotos que puse del Shigachar Son todas re falsas No creo que mucha gente se crea que es una persona real No, no, ya me están llegando mensajes Guapo me mandan No, no, no Madre mía No puedo creer Ya el Shigachar empezó a hacer destrozos Es tremendo Hola, ¿cómo estás? Hola No, no, ya me están hablando Todo el mundo me está hablando Todo el mundo me está hablando más o menos Hola Ernesto No, no, pero escuchá una cosa Hola, hola Hola, ¿cómo va? No, pará amigo Me están hablando una banda, boludo Un montón Y sí, no esperaba menos, ¿no? Era obvio que el Shigachar le iba a hablar todo el mundo Pasó media hora Y el Shigachar tuvo 134 matches Con hombres Y 14 matches con mujeres Tómala Guay No hay que ir a Argentina entonces Habló un montón de gente Todos hombres, ¿ok? Me hablaron más o menos 30 personas Pero no van a hablar conmigo Van a hablar con el Shigachar Esta página se llama Character.ai Donde vos podés hablar con diferentes personajes Sócrates Saul Goodman Max Zuckerberg Todos hechos con inteligencia artificial Pero también está el Shigachar Entonces ellos literalmente van a hablar con el Shigachar ¿Qué diría el Shigachar para empezar una conversación en Tinder? Hola, ¿cómo estás? Te ves muy bien Por cierto Le mando eso Gracias, vos también me dice Gabriela No lo puedo creer No lo puedo creer Me mando un gif Uy, uy, uy Gabriela Gabriela quiere Quiere un poquito del Shigachar, ¿eh? Buenas, hermoso ¿Cómo estás? Vamos a copiar este mensaje y lo vamos a poner acá A ver qué responde el Shigachar Me siento muy bien Estoy muy agradecido por la lentitud del tiempo Me da muchas oportunidades para aprender y mejorar en todo Para ser un hombre mejor y ayudar a otros Y para apreciar lo que tengo A la vez No, no, no Le está mandando un texto de la Biblia Ya fue Voy a mandarle esto A ver qué me responde Le mandé un texto gigante No lo puedo creer Voy a tomar las riendas del Shigachar Porque el Shigachar es como un virgo No sabe cómo hablar en Tinder Así que yo voy a hablar en Tinder por él Hola, ¿cómo estás? Le digo Aquí Cortándome las uñas Ah, bien Trabajando desde casa Le pongo ¿Te estás escabullendo del trabajo para entrar a Tinder? Qué pícaro No, no, no Para nada Yo le puse Soy de Rusia Viviendo en Argentina Y me dice Soy de Turquía ¿Te cortás las uñas seguido? Oh my god ¿Y por? Por nada El Shigachar no le gusta Oh shit Fíjate como están marras Ahí está la prueba De que ya no tienen game Ya no saben cómo ligar hombres Está más que claudía en Tinder Imagínate Claro Muchas de ellas se ponen nerviosas, ¿no? Pero aquí está el ejemplo Para que lo vean Me he comentado muchas veces Ellas no saben ligar No tienen nada Cero game Cero Me gustan los hombres sucios Le gusta que tengan las uñas cortaditas Hace mucho que estás aquí Bastante, sí Ya aprendí español y un montón de cosas Qué lindo Sos un conchudo, le pongo Eso me dijeron que significa sos bueno ¿Verdad? Gracias, no sé Primera vez que escucho conchudo Ay no, me imagino a este chabón Yendo a alguien y diciéndole Sos un conchudo Pensando que sos bueno Este chaval es médico Me dice hola Y yo le digo ¿Cómo va? Justo me raspé la rodilla Y vos sos médico Qué casualidad Viene ahí el chichach chamullando Bueno, el destino te manda las señales Solo tenés que aceptarlo Me caí de las escaleras Pero como soy tan musculoso Lo único que me pasó fue una raspada Así es Me encanta tu descripción Qué bien que chamulla el chichachad, eh Si yo manejo las redes del chichachad Está con todos el chichachad, literalmente Me dice este Hola, ¿Cómo va? Le digo Hola, rey ¿Todo bien? Bien acá Muy miércoles esperando el viernes, vos Yo ando bien Un poco cansado Porque no he dormido Pero nada Que un café no solucione ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Entrenar Netflix Cantar Videojuegos A mí no me gustan mucho las peles de terror El otro día fui a ver La de Pau Patrol Buenísima ¿Se imaginan el chichachad Entrando a ver Pau Patrol? Pagaría mucha plata por ver eso Suena a perros policías ¿A vos qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Generalmente Me corto las uñas La re tenía que cortarte las uñas, boludo A re me dice ¿Crece mucho o no hay tiempo libre? No hay tiempo libre Y crecen mucho Por mi genética Debo decir, perdón Me resulta muy sospechoso Sos cultura de internet Le digo ¿Qué significa que soy cultura de internet? Y me pasa este link Del meme del chichachad Los niños invitados a la fábrica de chocolates Charlie y los demás niños ¿Qué era ese meme, balardo? Claro El tipo se dio cuenta que era el chichachad Es un hombre de cultura el chaval Acá me habla un chabón Me dice Hola ¿Qué andas haciendo? Hola Cortándome las uñas ¿Vos? Al chichachad le encanta cortarse las uñas Ah, bien Acá en el trabajo aburrido Pero tranqui No tenés un corta uñas Cortarte las uñas Te hace desestresarte Le digo Acá no Si tenés uno de más Las paso a buscar Nada, nada Es tremendo Ustedes pongas a pensar que Siendo el chichachad Chamuyás Simplemente Hablando de corta uñas Hablas de corta uñas y chamuyás Y podés conseguir pareja Es tremendo esto Creo que estoy cerca Pero te compro uno Porque el mío lo uso solo yo Si, obvio Es personal esas cosas No se puede compartir Comprame uno Luego veo como te lo pago Emoji Nah ¿Cómo hace uno Para nacer con la genética del chichachad? Para tener Esa cara hermosa Boludo ¿Tan fácil es para el chichachad? Me bloquearon la cuenta Me bloquearon la cuenta de Tinder La actividad reciente ha causado Que bloqueemos tu cuenta Para seguir usando Tinder Verifica tus fotos de perfil No me hagan esto Tengo que verificar Que mis fotos son reales Y yo no soy el chichachad ¿Así? Me van a bloquear para siempre Me van a bloquear No, eso es lo que no No, no me parezco al chichachad No me parezco al chichachad Hijos de puta Me bloquearon El chichachad no estará en Tinder Pero está en nuestros corazones Bueno, este es el ejemplo De como A ustedes que les gustan Las dating apps En realidad Tienes que hacer un perfil Bien chingón Para que Tengas Al menos Ciertas opciones Pero si no Olvídense De las Aplicaciones de citas Que solamente Sirven para las mujeres No sirven para los hombres Pero bueno Tienes que hacer un perfil Tienes que hacer un perfil Tienes que hacer un perfil Tienes que hacer un perfil